¿Cuáles son los últimos días? En conjunto con la policía. Por ejemplo, el día 25 de noviembre pasado, sobre Puente Juncal, se observó un sujeto que había cometido un ilícito. Allí se procedió a la detención de la persona, al secuestro de mercaderías. Eso, por supuesto, con la observación de las cámaras de seguridad. Después un hecho que hubo con una camioneta que había sustraído un aire acondicionado. Se pudo observar, ¿no es cierto?, que se trasladaba por tres avenidas hacia la zona de la salida de Córdoba. Después en las cámaras que tenemos en la calle Rosario y Virgilio también se pudo observar esta camioneta. Y bueno, varios hechos que tienen que ver con la prevención de algunos delitos y en otros casos, ¿no es cierto?, la investigación que llevan adelante tanto la policía como las fiscalías, ¿no es cierto?, para esclarecer algunos hechos cometidos. También el día 28, un hecho que se pasa desde la zona de Tanti, donde una camioneta había cometido un ilícito. Se observa con las características el ingreso de la camioneta a la ciudad de Carlos Paz por la zona de Villa del Lago. Y se procede, bueno, a la detención, al secuestro de mercadería, detención de personas, que quedan, por supuesto, a disposición de la fiscalía. Y bueno, también hemos tenido también en un local céntrico que se han observado en el local de Kevinson, ¿no es cierto?, personas sospechosas que posteriormente personal policial procedió a detenerlas por haber sustraído mercaderías y ponerlas a disposición de la justicia. Bien, García, ahí haciendo referencia a todo a través de la prevención, digo, ¿hasta qué punto, digamos, no hay invasión de la privacidad? Digo, por ejemplo, en un vehículo y demás, cuando hay alguna sospecha de algo. No, bueno, las cámaras tienen las instrucciones precisas, todas las personas que están monitoreando allí han sido capacitadas, ¿no es cierto?, para la observación en lo que tiene que ver la vía pública. Si uno está en un vehículo, en la vía pública, puede ser observado por la cámara o puede ser observado por cualquier persona que transite por la ciudad, ¿no es cierto? No hay una violación a la intimidad de las personas, por supuesto, porque eso no está permitido. Es lo que ocurre en la vía pública, es lo que se observa y se monitorea en forma permanente. Evidentemente están dando más que buenos resultados la utilización de estas cámaras y ahora se va a medir seguramente con la temporada también, ¿no? Sí, por supuesto, aparte, bueno, sobre todo los fines de semana largos colaboran muchísimo y tenemos un contacto permanente con el tema de la fluidez del tránsito, cuando se congestiona, cuando tenemos accidentes, coordinamos estas acciones junto con bomberos, con policías. Esto nos ayuda a tomar acciones y a optimizar los recursos, por supuesto. ¿Cuántas cámaras están en la actualidad? Tengo entendido que se va a ampliar esto y ¿cuánta gente trabaja detrás del seguimiento? Bueno, son 40 cámaras instaladas en lugares estratégicos de la ciudad, donde hay la mayor cantidad de afluencia de público y además, sobre todo, las arterias principales y los accesos principales de la ciudad. Esto fue, por supuesto, con un concepto diferente desde que ingresó el Intendente Avilés, de hacer el monitoreo o la observación esta desde la periferia hacia el centro, tomando como puntos principales los principales accesos de la ciudad, ¿no? Próximamente fue anunciado por el ministro la incorporación de unas 10 cámaras más, que estamos a la espera, juntamente con móviles que vienen para seguridad urbana, que hacen el trabajo en conjunto, ¿no? ¿La responsabilidad es de la provincia, o sea, del control, o también está el municipio? Bueno, esto es, aquí en Carlos Paz hay una experiencia piloto, donde las cámaras son monitoreadas por personal municipal y supervisadas por un personal policial que va dando instrucciones a los empleados municipales, ¿no es cierto?, sobre cómo actuar y, por supuesto, en un contacto permanente y directo con la policía que interviene en estos hechos, sobre todo en los hechos delictivos, donde se tiene que proceder, ¿no es cierto?, a la detención de personas o el control. Gracias.